Desprogresión Urbana 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 por poco estoy a punto de que me descubrieran por ese lado es una vivienda muy pequeña yo leí que era mucho más grande ya por ese lado quedan los baños aquí supongo que era la cocina aquí supongo que eran las habitaciones me pregunto por qué la habrán cerrado aunque por estas marcas en el techo supongo que esta vivienda la quemaron esta vivienda fue quemada el techo está muy descortizado pero es que no veo marcas en la madera en la madera del techo que muestre que esté completamente chamuscada sin embargo la cocina si es otro cuento aquí en la cocina si hay marcas como si realmente estuviera quemada en base a eso no puede faltar que un piso está lleno de barro no hay mucho que ver será mejor que cierre las ventanas vamos a salir de aquí verán les comento en ese momento un sujeto otro hombre entró en estaba entrando en esa vivienda así que me tocó salir pitando de ahí antes de que me descubrieran no se puede ver claramente pero cuando salí finalmente de esa vivienda un hombre entró ahí a utilizar esa residencia abandonada como baño al parecer los indigentes utilizan esa vivienda como baño no sé pensarlo pero estaba hay personas que hacen del cuerpo en residencias abandonadas no sé si en sus ciudades les pasa lo mismo pero no con decirles que yo casi piso popó y no precisamente de perro fue asqueroso tuve que lavarme los zapatos una vez que llegué a la casa pero bueno haciendo más si les gustó el video denle like si les gustó también denle like suscríbanse denle clic a la campanita para recibir notificaciones visítenme en mi Patreon no olviden colaborar en mi Patreon si es que quieren y en Instagram si ahora Felino Artístico cuenta con Instagram pueden visitarme ahí puedo publicar solamente fotografías de mis exploraciones urbanas y de mis máscaras siendo más también sigan en Arte Amino y siendo más bye 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 y